Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a ver cómo instalar la última versión de Kali Linux, Kali Linux 2022.4 en VirtualBots, la última versión de Kali Linux en el momento en el que estoy grabando este vídeo y la última versión de Kali Linux que va a salir este año. Si tienes ya instalada una versión anterior de Kali Linux y quieres actualizar a esta última versión desde ella, aquí arriba vas a ver una tarjeta de vídeo en la que si haces clic te llevará a otro vídeo que hice anteriormente en el que enseño a hacerlo y si quieres hacer la instalación desde cero sigue viendo este vídeo. Bueno chicos para instalar la última versión de Kali Linux en VirtualBots tendremos que venir a la web oficial, esta web de aquí cuyo enlace voy a dejar en el primer comentario de este vídeo. Si queremos podemos poner la interfaz de la web en oscuro o en claro haciendo clic en esta ruleta y aquí tendremos que descargar la iso de Kali Linux así que bajaremos hasta encontrar la opción de Installer Image y de aquí tenemos cuatro opciones la que nos interesa es la primera. Aquí si observamos vemos que tenemos un enlace que si hacemos clic en él nos va a llevar a un post que es muy interesante porque aquí podemos ver las novedades que se han incluido en esta última versión. Así que si os interesa conocer las novedades de la última versión de Kali Linux ya sabéis cómo podéis encontrarlas. Voy a cerrar y vamos a continuar con ver cómo descargar la iso. Para descargar la iso es muy importante conocer la arquitectura de nuestro sistema operativo si es de 64 de 32 bits. Entonces para ello abriremos el explorador de archivos y colocaremos el cursor sobre este equipo. Haremos un clic derecho sobre él y elegiremos en el menú contextual propiedades. Se nos abrirá esta ventana y la opción que nos interesa es tipo de sistema y observaremos si dice si nuestro sistema operativo es de 64 o de 32 bits. Entonces volveremos a la web oficial y si es de 64 bits nos pondremos en esta pestaña y si es de 32 bits nos colocaremos en esta. En mi caso es de 64 bits así que me colocaré en esta pestaña y una vez tengamos identificada la arquitectura de nuestro sistema operativo vamos a proceder a descargar la iso. Para ello tenemos dos opciones o por descarga directa o por torrent. elegiremos la que queramos y se nos empezará a descargar la iso. Yo como ya tengo descargada la iso voy a pausar el vídeo y vosotros esperaréis a que se descargue la iso y cuando se os haya descargado comenzaremos con el siguiente paso. Una vez se haya descargado nuestra iso de Kali Linux abriremos virtual bots, este programa de aquí. Si todavía no tienes instalado virtual bots aquí arriba verás una tarjeta en la que si haces clic te llevará otro vídeo que hice anteriormente en el que enseñe a instalar virtual bots y una vez hayamos descargado nuestro iso de Kali Linux e instalado virtual bots vamos a proceder a crear la máquina virtual sobre la que instalaremos Kali Linux. Para ello haremos clic en máquina y seleccionaremos nueva. En esta ventana le pondremos un nombre para identificar a nuestra máquina virtual. En mi caso le pondré Kali Linux 2022.4. En la carpeta pues seleccionaremos una carpeta para guardar nuestra máquina virtual. La que viene por defecto está bien. En imagen iso pues de momento no hace falta que le pongamos la iso. En tipo le pondremos Linux y en versión seleccionaremos Debian y la arquitectura de nuestro sistema operativo. Si es de 32 bits le pondremos Debian 32 bits y si es de 64 bits le pondremos 64 bits. Como la mía es de 64 bits pues le pondré 64 bits y haremos clic en Nets. Aquí asignaremos la memoria RAM para nuestra máquina virtual. Lo recomendable suele ser asignar la mitad de la memoria RAM de nuestra máquina real y el número de procesadores pues mientras no nos pasemos a la zona roja estaremos bien. Entonces le voy a poner 4 y haremos clic en Nets. Aquí crearemos un disco duro virtual para nuestra máquina virtual. En mi caso le asignaré 30 gigas. Yo recomiendo ponerle por lo menos 20 gigas para evitarnos futuros problemas con la instalación de nuestra máquina virtual o bien con o bien después usando la máquina virtual y haremos clic en Nets. Una vez en la pantalla en la que se nos muestra el resumen de las características que le hemos puesto a nuestra máquina virtual haremos clic en terminar y ya tendremos aquí nuestra máquina virtual. Ahora haremos un doble clic para abrirla. Se nos abrirá esta ventana que podemos cerrar haciendo clic en este aspa de aquí y aquí abriremos la máquina virtual. Podemos cerrar también esta ventana de aquí en el aspa aunque bueno me pide de primero tengo que asignarle la iso así que haremos clic en esta flecha y seleccionaremos otro y ahora aquí tendremos que buscar donde hemos descargado la iso de nuestro sistema operativo Kali Linux entonces haremos un doble clic sobre él y una vez hayamos seleccionado la iso haremos clic en Mount and Retribute. Con esto ya estará. Ahora ya sí que podemos cerrar esta ventanita. Vamos a ampliar esto para hacerlo más grande y aparecerá el asistente de instalación de Kali Linux. Aquí vamos a seleccionar Graphical Install, instalación gráfica. Y vamos a esperar a que empiece el asistente de instalación. Se nos abrirá la primera ventana del asistente de instalación. Aquí elegiremos nuestro idioma para para el procedimiento de instalación para que se nos muestre mientras estemos instalando Kali Linux las instrucciones. Entonces yo en mi caso voy a seleccionar español y haremos clic en continuar. Seleccionaremos nuestro país, en mi caso España, y haremos clic en continuar. Ahora seleccionaremos nuestro teclado español y haremos clic en continuar. Esta ventana nos preguntará por el nombre de la máquina, lo dejaremos por defecto y haremos clic en continuar. El nombre de dominio no pondremos nada si no tenemos ningún dominio y haremos clic en continuar. Aquí escribiremos el nombre completo para nuestro nuevo usuario. En mi caso voy a poner el nombre del usuario para la cuenta. En mi caso lo voy a dejar como viene por defecto. Es importante que recordéis bien vuestro nombre de usuario que vais a poner en esta pantalla porque os lo va a preguntar luego para iniciar sesión, cada vez que iniciéis sesión. Y una vez hayáis definido un nombre de usuario, haremos clic en continuar. Pondremos una contraseña para nuestras credenciales de iniciar sesión, la repetiremos y haremos clic en continuar. Aquí seleccionaremos la ubicación de nuestra zona horaria y haremos clic en continuar. Por cierto, si alguna pantalla tarda mucho, pues simplemente cortaré el vídeo y pasaré cuando haya terminado la pantalla. Ahora comenzamos con el proceso de particionado de discos. En este proceso no es necesario que tengáis miedo a la hora de hacer las particiones, ya que estamos trabajando con un disco duro virtual. Entonces, los cambios que hagáis en las particiones sobre este disco duro virtual no van a afectar en nada a vuestro disco duro real de vuestro ordenador real. Entonces seleccionaremos guiado, utilizar todo el disco y haremos clic en continuar. Seleccionaremos nuestro disco duro virtual y haremos clic en continuar. Seleccionaremos todos los ficheros en una partición y haremos clic en continuar. Seleccionaremos finalizar el particionado y escribir los cambios en el disco y haremos clic en continuar. Aquí haremos clic en sí para confirmar que deseamos escribir los cambios en el disco y haremos clic en continuar. Y esperaremos a que termine de instalarse el sistema operativo y volveremos con la siguiente pantalla. En la siguiente ventana nos preguntará qué programas queremos instalar. Yo dejaré los programas que vienen por defecto y haremos clic en continuar. Indicaremos que queremos instalar el cargador de ArranqueGroove en su unidad principal seleccionando sí y haremos clic en continuar. Seleccionaremos la partición sobre la que instalaremos el cargador de ArranqueGroove y haremos clic en continuar. Y esperaremos a que termine de instalarse el cargador de ArranqueGroove. Llegados a este punto nos dirá que la instalación se ha completado. Si lo estuviésemos instalando normalmente como lo haríamos en un ordenador pues tendríamos que expulsar el disco de instalación. Es decir el DVD donde hubiésemos grabado la ISO. Pero como lo estamos haciendo en VirtualBots pues el propio programa se encargará de expulsarlo por nosotros y simplemente pues cuando se reinicie el sistema se instalará desde el disco duro virtual en lugar de el disco de instalación. Así que simplemente haremos clic en continuar y esperaremos a que se reinicie. Cuando se reinicie haremos aquí un clic en intro, haremos un intro y cuando se reinicie pues simplemente nos loggearemos y escribiremos un comando para comprobar que efectivamente hemos instalado correctamente CariLinux en su última versión. Aquí escribiremos nuestro nombre de usuario y debajo pondremos la contraseña que hemos establecido antes y haremos clic en iniciar sesión. Y esperaremos a que el sistema operativo cargue correctamente con todos sus programas y ahora usaremos un comando para comprobar que CariLinux se ha instalado correctamente en su última versión. Para ello abriremos el terminal haciendo clic en este icono, abriremos la terminal y escribiremos el siguiente comando, lsb barra baja release espacio guión a y haremos un intro. Y como veis nos dice que estamos en la última versión de CariLinux hasta la fecha que es la 2022.4. Y esto ha sido todo por este vídeo, si os ha gustado me encantaría que me apoyaseis con un gran like y os suscribáis al canal para no perderos nada de mi contenido. Un saludo y nos vemos en la próxima. Adiós.